Hola, bienvenidos a esta charla acerca de la contabilidad de la innovación, un concepto nuevo que debe ser aplicado por todos los emprendedores o todas aquellas empresas que quieren lanzar por primera vez un producto o un servicio al mercado. Es un concepto que no es muy atractivo para los emprendedores porque normalmente cuando hablamos de contabilidad pensamos en el tema de la contabilidad financiera que tiene que ver con comparativos, con estados financieros, con indicadores, con ratios, con tendencias que vienen de información histórica de una entidad. O también solemos pensar que la contabilidad tiene mucho que ver con la parte tributaria, todo lo que es normativo, las obligaciones, las tasas, que normalmente generan un poquito de angustia en el momento de constituir una empresa. Y es allí donde está el error, porque cuando un empresario o un emprendedor quiere entrar por primera vez en el mercado, lo primero que tiene que mirar es que ese producto o ese servicio que va a lanzar sea un producto que tenga aceptación por los consumidores. Entonces de eso se trata la contabilidad de la innovación. También en la parte contable les cuento que hay una parte de la contabilidad que se conoce como contabilidad de gestión. En esa contabilidad de gestión está la contabilidad de costos, la contabilidad ambiental, la contabilidad social y allí también entra este concepto de contabilidad de la innovación. Para los emprendedores también es un poco difícil entender que dentro de los emprendimientos es necesario también aplicar algunas estrategias de management. Y es que esas estrategias de management o esas herramientas de management están un poco más enfocadas hacia grandes empresas. Igualmente porque hay que tener planes, hay que formular estrategias de ventas, hay que tener unos estudios de mercado. Adicionalmente requieren de una planificación un poco más clara sobre la estructura de la empresa partiendo de una misión, de una visión, de unos objetivos empresariales que además tienen que estar en concordancia con las tendencias y con unas metas que se tienen a futuro. Entonces cuando hablamos de ese tipo de management pues también es muy difícil aplicarlo en una startup. Por esa razón cuando hablamos de las startups estamos hablando de innovación, estamos hablando de cosas que cambian muy rápidamente, que adicionalmente están inmersas en una incertidumbre total, que las tendencias no existen, que los gustos son cambiantes y que los usos incluso de algunos productos cambian completamente. En ese sentido pues surgen una serie de filosofías que nos llevan a implementar nuevas técnicas dentro de las organizaciones. Una de ellas es la metodología LEAN que surge en Japón y que es aplicable en Toyota y que busca que dentro de la empresa se mejoren los procesos de tal forma que haya un bajo nivel de desperdicio, que haya un bajo nivel de costos y que se mejore la calidad del producto y de los tiempos de entrega. Al mejorar esto pues también se reducen los tiempos de mano de obra. Y esta metodología, esta filosofía, un autor que es Eric Rice la lleva a aplicar dentro de las startups. Eric Rice en su libro El método LEAN Startup nos da cinco principios de los emprendimientos y dice primero que todo, los emprendedores están en todas partes, en todo momento estamos generando ideas, en todo momento queremos llevar esas ideas a los consumidores, queremos cubrir algunas necesidades de la población. Entonces cuando surgen esas ideas, normalmente surgen en una incertidumbre extrema. No sabemos si esas ideas, realmente lo que estamos pensando, va a servir para una población suficiente que nos permita tener un negocio sostenible. El segundo principio del método Startup es que todo emprendedor es management, es decir que todo emprendedor es un gerente, es un gerente de su negocio, es un gerente de su empresa, es un gerente de su emprendimiento y como tal tiene que aplicar algunas metodologías que le permitan controlar los recursos y verificar si se están cumpliendo los resultados que se esperan dentro de su negocio. El tercer principio del método es que el aprendizaje tiene que ser validado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crear productos y servicios que sean sostenibles, que ayuden a mantener ese negocio en el tiempo. Por esa razón, en el cuarto principio, él crea un ciclo y el ciclo se llama crear, medir, aprender. Es decir, convertir las ideas en productos, medir lo que están pensando o lo que opinan los consumidores con respecto a ese producto o servicio que se ha materializado y aprender. ¿Para qué? Para cambiar el producto o el servicio a las necesidades reales del consumidor o para perseverar, porque si es en el producto o servicio es bastante aceptado por el mercado, pues hay que perseverar en él. Entonces surge el quinto principio que es el que nos lleva a esta charla y es el que habla de la contabilidad de la innovación y está en la etapa de medir. Dice, tenemos que medir el progreso, establecer hitos y priorizar tareas para poder rendir cuentas, porque finalmente lo que nosotros esperamos como empresarios, como emprendedores, es crear negocios que nos den una retribución, que nos den una rentabilidad. Cuando creamos negocios, los creamos para ganar. Entonces, en este método Lean Startup están estas tres etapas. Crear, medir y aprender. En la primera etapa, en la etapa de crear, lo que se propone es hacer un primer prototipo, un producto mínimo viable que se pueda llevar y probarse en el mercado para obtener las reacciones reales de los consumidores. En la segunda etapa, medir, es escuchar esas necesidades de los consumidores y ajustar ese producto mínimo viable para volverlo a sacar al mercado. Y esto nos lleva a aprender y es precisamente eso, escuchar al consumidor, iterar en el sentido de mejorar ese producto o ese servicio, desistir de pronto en un momento dado o perseverar. Entonces empieza esta metodología primero pues con Ideal y cuando nosotros ideamos estamos identificando y definiendo el problema. ¿Qué necesidad cubre mi producto o mi servicio? Entonces, quisiera poner un ejemplo de un servicio. Por ejemplo, yo quisiera comprender las necesidades y desafíos específicos que tienen los empresarios de las pymes o de los microemprendimientos o de los emprendimientos en el tema de toma de decisiones financieras y por lo tanto yo quisiera crear un curso para esos emprendedores. Entonces, en ese sentido yo tengo que empezar a identificar hipótesis que en un momento dado sean medibles. Entonces, siempre que nosotros estamos creando un negocio por primera vez o queremos sacar un producto por primera vez, pues nos generamos preguntas o generamos afirmaciones que realmente se requiere ese producto o realmente se requiere ese servicio. Pero tenemos que formular precisamente unas hipótesis que nos permitan en un momento determinar si realmente lo que pensamos es correcto o no. Primero que todo, creamos unas hipótesis de valor. ¿Cuál es la necesidad que deseamos cubrir y cuál va a ser esa oferta de valor que le vamos a dar al cliente? Entonces, en este caso, el curso se va a ofrecer con un enfoque mucho más práctico, que se adapte a las necesidades específicas del cliente, que le enseñe habilidades y técnicas para la toma de decisiones financieras, eso se va a traducir en una mejora en los resultados de su empresa, que adicionalmente le va a abrir la posibilidad de tener mejores alternativas de financiación o inversión en el mercado porque va a mejorar su imagen como empresa en el mercado y la principal diferencia que va a ofrecer este curso es que va a ser ajustada a las necesidades del cliente. Entonces, ya tengo una oferta de valor clara, vamos a ver si funciona. Luego, vamos a tener ya la oferta de crecimiento, ¿cómo espero yo que ese producto o ese servicio en este caso se lleve al mercado? Entonces, es un curso que tiene gran potencial porque emprendedores y pymes hay cantidades, ya lo vimos como la primera premisa, ¿no? Emprendedores hay en todo lado, entonces, hay un gran mercado, además, no solamente puede quedarse aquí en Colombia sino puede expandirse a otros países latinoamericanos inicialmente, eso pues abre otra posibilidad es que puede ofrecerse en línea y adicionalmente puede ofrecerse en colaboración con gremios o otras instituciones. Las hipótesis de canal, ¿cómo voy a yo a distribuir ese curso? En este caso, puedo decir que puede llegar a clientes potenciales a través de asociaciones empresariales, cámaras de comercio y otros organismos empresariales. Adicionalmente, lo puedo promocionar a través de redes sociales y otros medios digitales que permite llegar a un público mucho más amplio y también puedo ofrecerlo en eventos empresariales. ¿Y qué busco? Pues, generar recursos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo van a ser mis ingresos? Entonces, yo digo, bueno, pues voy a generar ingresos a través de la venta de las inscripciones a mis cursos o a través de las matrículas a mis cursos. También puedo ofrecer unos servicios adicionales de consultoría o de asesoría para generar negocios adicionales o puedo ofrecerlo en colaboración con otro tipo de profesionales. En mi caso, soy contadora, pero puedo ofrecerlo en alianza con una firma de abogados o con expertos en el área de talento humano para darle un mayor valor a mi servicio ofrecido. Y también, pues, lo puedo ofrecer en línea y se puede ofrecer no solamente al staff herencial, sino de pronto a otros niveles de la organización. Ya con base en esas hipótesis, ya ahora sí voy a crear. Todavía no lo he creado, apenas estoy dando las ideas para poder crear mi producto y en este caso ya ahora sí voy a crear una solución mínima viable, un producto que yo pueda probar en el mercado. entonces hago un video corto que explica esto que yo les acabo de contar, de qué se trata el curso, cuáles son los contenidos, qué se va a enseñar y cuál es la propuesta de valor. Además, voy a hacer un taller donde voy a traer un grupo focal de empresarios o de emprendedores que van a recibir una capacitación básica con unas herramientas, con ejercicios que les permitan conocer ese producto, darles como esa pruebita. Adicionalmente, puedo darles cartillas o folletos que les muestren precisamente eso que yo les quiero brindar en el desarrollo del curso. Y por último, puedo crear una página web o de pronto una lista de reproducción de videos de YouTube con pequeñas muestras de pequeñas capacitaciones para mis empresarios y de esta manera poder atraer a los clientes. Luego de que yo haga esto, viene la segunda parte que es medir y aprender. Entonces, después de sacar ese curso de prueba, voy a hacer unas encuestas de servicio, voy a hacer unas entrevistas a los clientes que asistieron para conocer su opinión acerca del curso que estoy ofreciendo y con base en eso que ellos me están diciendo, voy a hacer un mapa de empatía. Entonces, voy a valerme algunas herramientas que ya están disponibles que me pueden ayudar a concentrarme un poquito más en sacar ese producto que sea mucho más exitoso al mercado. En el mapa de la empatía yo puedo colocar, por ejemplo, qué piense que siente mi cliente. De pronto piensa que es necesario que esos conocimientos que él está recibiendo los reciban otros miembros de la organización. siente que si no está acompañado del proceso, es decir, si el proceso es demasiado virtual, no va a obtener los resultados que él busca. Adicionalmente, oye que los otros empresarios consideran que el curso es importante y que la formación financiera es importante para toda la organización. Ve que hay disposición y entusiasmo por todos los participantes, es decir, que puede ser viable el curso. Dice que quisiera recibir esa capacitación para todos los miembros de su organización, pero que no dispone del tiempo para tomarlo. Entonces, sabe que hay que hacer un esfuerzo en cuanto a disposición de tiempo, en cuanto a temas económicos para poder acceder a los cursos, pero que el resultado puede ser una capacitación para su grupo de empresa o para sus sus apoyos dentro de la organización o que también pueda recibir una asesoría financiera o una asesoría para algún proceso específico dentro de su empresa. Entonces, ya teniendo esto, hay que pivotar, es decir, hay que coger ese producto inicial que nosotros teníamos y hay que ajustarlo a las necesidades que nos dieron los clientes en esa primera etapa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? Que no quieren más de lo mismo, que quieren garantizar que ellos y su equipo de trabajo culminen el proceso, entonces, de pronto, hay que establecer una certificación, hay que hacer unos acuerdos con las empresas, hay que establecer unos casos que sean más prácticos dentro de la organización y una consultoría más especializada de acuerdo con lo que se ve en este primer etapa. Se lanza de nuevo el producto y empezamos a mirar las métricas, las métricas ajustables al producto o al servicio que nosotros vamos a lanzar al mercado. Entonces, en esta etapa hay que tener cuidado porque hay unas métricas que son conocidas como métricas de vanidad. Estas métricas de vanidad pueden ser buenas para algunos productos o servicios, pero no tan buenas para otros productos y servicios porque de pronto no proporcionan información valiosa para lo que yo estoy buscando. Entonces, por ejemplo, el número de seguidores en una red social. Sí, de pronto me siguen pero de pronto no están tomando mis cursos. Entonces, yo necesito saber quiénes están tomando realmente mis cursos de las personas que me están siguiendo. O, por ejemplo, el número de visitas que hacen a mi página web. Sí, pero esas visitas que hacen a mi página web, ¿cuántos, por ejemplo, están accediendo a los cursos o cuántos están comprando o compartiendo la información a más interesados? Entonces, hay que mirar esas métricas que realmente nos den información valiosa y que nos permitan conocer si realmente el producto o el servicio que estamos sacando es de interés para los usuarios finales. Entonces, hay que mirar más allá de métricas de vanidad, de cuántos likes, de cuántas veces lo compartieron, de cuántas veces entraron a mi página, más bien hay que mirar esas métricas de rendimiento, que son esas métricas que nos ayudan a tomar decisiones porque realmente estamos viendo que eso sí nos está ayudando a cumplir los objetivos que nos trazamos dentro de la organización. En ese sentido, hay que determinar cuáles de esas métricas nos ayudan precisamente a medir, por ejemplo, los productos que más se venden dentro de... o que tienen más clics, por ejemplo, dentro de mi página. Entonces, eso también nos va a ayudar un poquito la teoría de colas que nos permite determinar cuáles son esos productos estrella o cuáles son esos productos que necesitamos tener pero que no generan tanta rentabilidad o tanto movimiento dentro de mi empresa, por ejemplo. Entonces, dentro de la contabilidad de la información, pues, surgen tres hitos de aprendizaje. El primero es que es importante tener un punto de partida, establecer un producto mínimo viable para poder con él sacar esto al mercado y poder medir realmente lo que piensan los consumidores. Segundo, poner el motor a punto, es decir, tener un aprendizaje validado, tener esas métricas de valor, esas métricas accionables, esas métricas de rentabilidad que nos permitan establecer mejoras, escuchar al consumidor, escuchar al cliente, escuchar al mercado, qué es lo que está cambiando, porque muchas veces mi producto puede ser muy bueno hoy y no tan bueno mañana, pivotar y como les decía, perseverar o en algunos casos desistir de ese producto, ese servicio. La meta siempre va a ser pues crear negocios sostenibles. en ese sentido pues quería dejarles esa inquietud acerca de la contabilidad de la innovación, esto apenas es un abrebocas al tema, como conclusiones pues podemos tener que la contabilidad de la innovación es una herramienta muy importante para las startups y para su administración, ya que permite validar hipótesis iniciales y reducir la incertidumbre al mínimo. También que la contabilidad de la innovación está ligada a la metodología Lean Startup que proporciona a los emprendedores métricas para que tengan una información mucho más fiable. Otro punto importante es que para los emprendedores es importante conocer este tipo de herramientas, metodologías como Lean Startup y la contabilidad de la innovación son necesarias para no estar a la deriva en nuestros negocios. También es necesario que generemos métricas dentro de nuestras organizaciones que realmente nos den información válida para la toma de decisiones en cuanto al lanzamiento de productos o servicios con métricas mucho más innovadoras que no sean solamente las típicas financieras porque muchas veces no se cuenta con la información suficiente para hacer esas métricas financieras pero que sí nos pueden llevar a determinar de pronto si el producto es viable por un lado y por otro lado si podemos en un momento dado de pronto mejorar ese producto reducir costos mejorar tiempos de entrega las métricas de humanidad son indicadores que en muchas ocasiones no nos dan valores que sean necesarios o que sean o que nos ayuden a tomar decisiones dentro de la organización por esa razón aunque es muy chévere tenerlas pues hay que saberlas utilizar para algunas empresas esas métricas son válidas para otras entonces hay que más bien tener métricas de rentabilidad métricas accionables métricas que ayuden a que sean procesables y que nos ayuden a tomar decisiones que posteriormente se van a ver reflejadas en rentabilidad y mayor venta de productos o servicios eso era lo que quería que conocieran el día de hoy quedo atenta a cualquier inquietud que ustedes puedan tener con respecto al tema que les dejo alguna biografía y les deseo muchos éxitos en sus emprendimientos